chicos buen día good morning hoy es 15 de febrero bienvenidos al blog del día de hoy acá estoy yo ando en chancla y jeans y blusita vamos a salir ya a Great Wolf Lodge que es un balneario indoors este cubierto para celebrar el cumpleaños de Oriente lo único que estamos esperando es a mi hermana Tania y a Coco para que traigan a sus niñas porque aquí ya está Bella pues Ari y Ori obviamente y solo estamos esperando a que lleguen para irnos ya chicos pero pues no llegan no llegan vean las flores chicos ahí están todavía estas yo creo que si se marchitan rápido no sé cómo las pueda uno poner agua no sé si puedes poner agua en esto no creo que no creo que no creo que esto no creo que esto thing might have has watering in it huh I don't know no miren aquellas han durado mucho mm-hmm who's ready for her birthday celebration are you ready I know dejala ahí don't touch it uh-huh se le está cayendo el pétalo don't do that mami don't do that don't enséñame tu outfit ah guau oh my god qué bonita pues sí chicos estamos esperando que lleguen ya para irnos chicos llegamos a Great Wolf Lodge pero hay un montón de gente y para hacer el check-in vean la fila Ruben está por allá por allá por allá ya ya casi va llegando a canal la oren y viene ah dónde vas venganse para acá no me voy a irme a la fila no me voy a irme a la fila no me voy a irme a la fila no las compraron yo creo no estamos esperando pero yo creo que mucha gente chicos muchísima gente para hacer check-in espero que corra rápido el la fila porque acá tengo el pastel me regresa el pastel Vamos a abrir. Pero bueno, ya ahorita vamos al cuarto a dejar las cosas, que se cambien los niños, las niñas, pues. Y, este, y pues irnos al parque, a ver qué tal está. A ver qué tal está. Ay, a ver, go. Bye. Turn on the light. Prende it, Lalo. We've arrived. Is that a sofa bed? Yeah. That opens up to the bed. Oh. I thought it was going to be bigger. That opens up to the bed. Un cuarto, vean, aquí. Okay. Let's go, guys. You guys are taking the towels? Oh, yeah, yeah. Did I have towels? No, just leave them here. Maybe they have towels. If anything, I'll come back and get them. Ahí vamos, chicos, a ver qué tal está este lugar. No sabemos. Nunca hemos venido. Pero no tenían cabanas ya adentro. Pero vamos a ver qué onda. Vengan, a comer, a comer. ¿Estás cansada? ¿Tienes frío? Orin? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? No. ¿Estás cold? Eh? ¿Estás cold? Sí. Sí. Caben 3,000 personas Adentro de este parque acuático Wow 3,000 son bastantes ¿Van cansadas? Puede que sí No lo sabemos No lo sabemos Aquí también tienen como juegos de Así como arcade Tienen una pizzería Tienen varias cositas Pero está haciendo frío chicos Y eso que esas vienen un poquito mojadas Ya entrando aquí al hotel El aire acondicionado se siente Se siente fresco A ver A ver Mira la paw Una máquina que hace penis Una máquina que hace penis Un amor chicos bueno ya cenamos y no les bloguee en la cena porque qué caótico todo chicos muy caótico con tanto niño 45 chiquillas todas con sus argüentes por separado pero andamos en busca de unos platos y utensilios para poder cortar el pastel y de un encendedor porque nosotros no no tenemos entonces fuimos a comprar un encendedor aquí a la tiendita por suerte tenían porque pensábamos que no iban a pero tienen así que ahorita le cantamos las mañanitas a la oriente y comemos el pastel que es como el postre es que estábamos en el elevador y vimos una muchacha pues mamá como que venía con sus hijos y su esposo y familiares pero se me hizo conocida como que sale en la tele o algo pero no la pude ubicar muy bien pero también rubén se bajó del elevador y dijo creo que creo que la he visto y yo digo sí verdad con algún show de televisión o algo pero no supimos no vamos a poder dormir hasta que no vemos con quién nos encontramos en el elevador no vamos a saber rubén ya hay una gente que sí vamos al nivel dice mi derro y mi esposo de dispersión oh that's a big flower smile Ori go behind Ori I can take a picture of all of you guys go ready guys 1 2 3 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Ori happy birthday to you make a wish yay we're ready for some cake now I'm going to buy it I'll buy it no 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 ya todas las niñas se terminaron de alistar, imagínense un baño una regadera para todos la espera es larga larga, larga, larga pero si chicos ya ahorita partimos el pastel y alisté a las niñas a todas, bueno no a todas, ya las más grandes ellas ya se bañan solas y todo eso, las chiquitas pues ya yo también ya me alisté no se me olvidaron mis cremas no se me olvidaron mis cremas chicos, ahorita me acabo de poner el retinol y tenía un grano aquí que según yo ya había como que explotado, ay que horror que feo se escuchó eso, pero no ahorita me dolía y me lo apreté otra vez espera, I'm not done pero bueno chicos ya nos vamos a acostar eh, allá está Ari está viendo ¿qué estás viendo hija? oh no, no hay wifi aquí está viendo wifi está viendo no sé qué está viendo Netflix pero bueno nosotros vamos a ver qué vemos ahorita en la tele algo ahí a ver qué qué encontramos y ya para descansar gracias por habernos acompañado en este vlog mañana estaremos aquí otro ratito y después ya regreso a casa pero hoy la ha pasado muy bien en compañía pues de sus primas de su hermana entre toboganes agua albercas de olas así de todo chicos en fin chicos los quiero muchísimo que Dios los bendiga y ya saben que si Dios quiere nos vemos en el vlog de tomorrow chao buenos días chicos good morning oh my god ayer disculpen que ayer no les terminé el vlog del paseo de Orianti pero no llegamos a la casa chicos a bañar niños otra vez etcétera etcétera porque pues estaban cochinillos de las albercas eh y bueno ayer se fue Orianti a casa de mi hermana Tania a una sleepover según ella y Vianney de hecho ya ahorita Tania regresó a trabajar y pues la trajo de regreso y Aubrey vino con su amiguita también a una sleepover porque hoy es lunes pero no hay clase ah y bueno eh me levanté fui al gimnasio y de pasada pues vengo por Aubrey a recogerla ah quiero pasar a poner gasolina rápido a este carro y comprar leche para llevarla a la casa eh que desayunen eh las niñas bueno no sé si ya desayunaron tal vez Tania ya les dio en su casa no sé pero me toca llevar ahorita a los eh guinea pigs al veterinario o ah tengo que hacer eso ahorita viene la muchacha que va a bañar a Penny a las 10 y media también oh my god tengo que hacerme las uñas tengo que ir al mall tengo que editar hoy es un día bien ocupado chicos súper 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 ocupado así que quiero apurarme a hacer todas las cosas que tengo que hacer porque si no se me va a ir el día en nada estoy esperando que salga Aubrey de la casa su amiguita para irnos eh a lo que les digo comprar leche y este poner gasolina este carro ya casi no trae no trae pero bueno good morning good morning bienvenidos al vlog del día de hoy como la han pasado el fin de semana la verdad que estuvo bien padre bien bien padre eh Aubrey se divirtió más no poder llegaron cansadísimas a la casa venían muertas chicos muertas de tanta agua correr resbaladeros toboganes filas no 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 de todo chicos muy muy bonito el parque súper recomendado si tienen niños este pues que les gusten las diversiones acuáticas está muy padre es un parque de un balneario un parque acuático que está por el área de Disneyland ahí en lo que es Anaheim California este tienen hotel es hotel y parque y creo que antes era tenías que quedarte en el hotel para poder usar el parque pero ahora creo que también tienen entrada a personas que no se están quedando en el parque el costo no estoy muy segura creo que es 50 dólares por el día no estoy segura no me crean investiguen nosotros pasamos la noche ahí una noche y pudimos acceder al parque el sábado a partir de las 3 de la tarde o a la 1 puedes entrar antes de tu check-in el check-in del cuarto de hotel es como a las 3 pero puedes hacer check-in al balneario como a la tipo 1 y nos quedamos pues desde como las 3 por ahí hasta las 7 de la noche en el parque y luego ya al día siguiente nos levantamos temprano y estuvimos toda la mañana tarde en el parque o sea que pudimos estar al parque dos días porque pues nos hospedamos en el hotel pero bueno este muy recomendado se llama Great Wolf Lodge y está en Anaheim California ok porque muchos me estuvieron preguntando por ahí así que ahí está el dato chicos pues aquí ya vamos con todos los animalitos este a ver que nos dicen aquí va Aubrey y Orianti me van a acompañar a llevarlos al doctor al veterinario ay pero tengo miedo chicos de que me digan que hay un montón de niños en esa caja chicos les digo que tengo miedo chicos porque pues ay no habrá pasado un accidente ahí con estos animalillos y otra vez ay tengo que ver que show chicos tengo que ver que show pero ojalá que nos digan que son todas niñas esa sería la mejor la mejor situación que me dijeran son niñas son niñas pero no sabemos ahí van llorando o haciendo ruidos raros y están haciendo ruidos raros sí me gusta ahí se mira ok chicos pues ahí vamos con los guinea pigs ahora Orianti me está ayudando a cargar la mochila ¿verdad mami? hey be careful ah let's go come on hey be careful Orianti let me see if there's your cars better vente este para allá mami vamos a ver que nos dicen les digo que tengo miedo porque si me dicen que son todos niños imagínense seguramente la brownie está embarazada otra vez otra vez oh my god ah a ver ya vénganse pues vamos a ver qué nos dicen hoy pásale pásenle pásenle ¿quién se bañó? a ver a ver a ver a ver a quién vinieron a bañar hoy ay pero qué hermosa ay pero qué hermosa te dejaron dios mío santo qué bella qué pinche hermosa ay qué hermosa chicos bañaron a Penny hoy vino la muchacha ya la bañó y bueno ya sabemos qué tenemos ¿verdad Avery? Orianti ¿cuáles son las noticias del día de hoy? a ver vean vean ay Dios agárralo bien so hay dos niños y una niña ok Orianti wait no no mami ¿dónde se quema? ya nos dijeron chicos los bebés de Penny de Brownie que son son dos niños y una niña el que es todo la que está toda negra 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 es niña es la única niña y los otros dos es que a lo mejor tenía muchos nudos y los que tienen los copetitos blancos los dos que tienen el copete blanco y la patita blanca esos dos son niños entonces nos vamos a quedar nada más con la niña y los otros dos tal vez mi entrenadora quiera este los dos niños y si no voy a llamar a un lugar que es como un guinea pig rescue creo que vi donde rescatan como guinea pigs y los cuidan porque yo no puedo tener tantos aparte creo que me están diciendo en el veterinario que para poder este operar a los niños para que no tengan babies pues tengo que esperar como unos 4 o 5 meses más yo no puedo tener los dos jaulas separados ahorita los voy a separar ya ahorita en este justo momento pero así está la cosa chicos dos niños una niña son los bebés de brownie y ahorita vamos a ver como le hacemos para mantenerlos en lugares separados ojalá que mi entrenadora si quiera a los dos niños así ella no tiene ningún problema ella se lleva a los dos niños y yo me quedo con la niña y ya ninguna de las dos tiene problemas en que después alguno tenga bebés así que vamos a ver que hacemos que estrés chicos vine rápido a hacerme las uñas ay pero no sé quitarme esta chamarra porque como que tengo calor me la voy a quitar siento que me la voy a llevar por si adentro hace frío pero por si me da frío me la pongo pero tengo mucho calor este vine a hacerme las uñas chicos aquí a a este lugar que se llama Lispa que ya he venido antes aquí vamos a ver si tienen chance de hacerme las uñas y a ver como me las dejan vamos a ver chicos vean pasé a Victoria's Secret a comprar unos estos ten unos bra porque había comprado unos cuando recién me había quitado los implantes pero lo que pasa es que no me ya no me quedaban no me quedan muy bien o sea si me quedan pero de un lado me quedan un poquito grande porque ya saben que tengo una amiga más grande que la otra y cuando los compré yo creo que todavía estaba un poquito hinchada y no es que me queden mal pero ahorita que ya no tengo casi nada a veces si siento como que me viene bien un sostén que tenga un poquito de ayuda como tipo push up y vine a encontrar unos me encontré dos estilos que me gustaron y compré algunos en tono nude negro y otro que tiene así como tipo colorcito así como medio divertido y me compré eso ay chicos si que creen yo acá muy fodonguísima ando ando fatal chicos el día de hoy ahora si que que vergüenza porque dos trabajadoras de la victoria si que me conocían y luego me encontré una fan también allá adentro ay dios santo y yo no puede ser digo no puede ser el día que ando tan más el día que ando más fea es el día que más gente me encuentra en la calle digo ah pues ni modo digo así me ven en los videos y así salgo así que no creo que se sorprendan mucho cuando me ven en persona de que me veo toda fodonga por ningún lado este quiero pasar a Tilly's chicos también pero lo que voy a hacer es que voy a ir a la casa a comer porque hay comida que hicimos y voy a comer y luego voy a irme a Tilly's tal vez voy a esperar a que llegue Rubén del trabajo para irme con Avery porque a lo mejor Avery me quiere acompañar le dije Avery sabes que vamos al mall pero este creo que al mall no voy a alcanzar a ir porque no sé puede que sí puede que no y la verdad es que no sé este si no ir o ir al mall donde está la llave chicos ay que desmadre traigo yo en este carro ay me caga chicos me caga andar buscando las llaves del carro que luego no las encuentro aquí está la llave este no sé si ir o no al mall lo que pasa es que en el mall hay Hollister y en Hollister la vez pasada me encontré me encontré unos me encontré un traje de baño el que traía el otro día puesto el de como de chira me lo encontré ahí en el Hollister entonces estoy pensando que tal vez este puede que encuentren tilis pero también puede que no encuentren tilis entonces necesito ir en busca de uno unos dos pero bueno vámonos por la casa que hace hambre tengo hambre chicos ok chicos dije que no iba a venir al mall y terminé en el mall aquí con esta hambre vamos a ver que encontramos Harvey quiere encontrar unas cosas en Forever 21 correle hija si no se nos acaba el tiempo cierran a las 9 son las 5.42 5.42 o sea casi las 6 tenemos unas 2 horitas 3 horitas más o menos un saludo ¿que es? ¿que es? no 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 Gracias por ver el video.